En entrevista con Semana, la fiscal Luz Adriana Camargo dijo que iba a promover reacuerdos, negociaciones, principios de oportunidad, mediación y conciliación por Vicky Dávila a través de su cuenta de X arroba Vicky Dávila H. También aseguró que el periodismo debe ser libre y debe informar. El periodismo tiene también la posibilidad de criticarnos y cuando somos ineficientes de acusarnos. Eso está muy bien. Creo que ese ejercicio debe asumirse de manera positiva, no como ataque. Hasta el momento, Camargo anda en silencio, cuando los colombianos esperan que los testigos del escándalo de la UNGRD sean escuchados y protegidos, su Fiscalía Público entrino, pandito y amenazante, con la excusa de que se deberían evitar presiones indebidas que afecten el normal desarrollo de la Administración de Justicia. La sala de instrucción de la Corte abrió indagación, lo propio hizo la Procuraduría, y hasta Petru sacó a dos de los salpicados. La Fiscalía sigue sin proteger a los testigos y sin escucharlo, Schneider Pinilla y Olmeo López. El silencio de Camargo tiene dos explicaciones. Protege a alguien de muy alto nivel o el tiempo no le está rindiendo. La Fiscal Luz Adriana Camargo se está jugando su prestigio en el cargo con sus actuaciones frente a las grandes escándalos y corrupción que estalló con la competición de Schneider Pinilla en semana. Es imperativo que ella permita que los testigos Schneider Pinilla y Olmeo López sean escuchados en la Fiscalía de manera inmediata y que sean protegidos. ¿Qué hace la Fiscal si los matan? ¿Cómo queda? ¿Qué le cuesta ponerle seguridad? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué excusa tendría frente al país si los testigos no pueden contar la verdad? No se trata de presiones indebidas. Se trata de que la Fiscalía no puede ser invisible e inmóvil frente a la necesidad de hacer justicia. Aquí hay involucrados ministros, otros altos funcionarios del gobierno Petro y el Congreso. Fiscal, activaron una máquina para comprar votos y pasar a la fuerza y de manera corrupta las reformas de Petro y usted no hace nada. No deje que sea independiente la teoría de muchos que creen que como usted la tengo Petro, está protegiendo a Petro y a su gente, en medio de este escándalo de corrupción están de lesnando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!